No podéis quedaros porque esto es solamente para mí, pero también es para mí, necesitarías los credenciales, o vamos a inserir en los unidades de mis niños, no las puedes hacer, entonces lo que sí os voy a mostrar, no lo que sí os voy a dar, 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 no lo que sí os voy a dejar aquí, No, 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 eso no es lo que sí os voy a dar, no lo que sí os voy a dar, no lo que sí os voy a dar las 4, no lo que sí. No es lo que sí, no lo que sí es. ¿En la talla María? En la talla María. Ahí… La verde es el nivel, está en la calle María número 26. Sí, ahí van a ver que se va a estar credenciales. Es una cadena de madrugas. ¿Has hecho? ¿Has hecho? ¿Has hecho? No, es una tapadilla. ¿Hombre, es...? ¿Cómo es? ¿Eso? Se acaba ahí donde... ¿Es que acusamos? Espera, espera. Si podéis ir ahí, podéis ir a la presión, que se deban mandar nosotros. ¿Dónde es? Sí, sí, ya, ya. Gracias.